We're far apart in every way, but you're the best part of my day Así como hay que respirar, sé que juntos vamos a estar On a briefly path that goes on for mine Tu sonrisa diario voy a mirar And I cannot be pulled apart from the hole you have in my heart Y aunque el mundo diga que está mal, como una canción está Wow, eso es, wow Si te gusta, sea honesto, ¿sí? Es el mejor regalo que pudiste darme Lluvia o sol, siempre mío serás On a briefly path that goes on for mine Tu sonrisa diario voy a mirar And you should not blame me too If I can't help falling in love with you And you should not blame me too